Amado Señor y Salvador, Tú que moriste en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, Tú que derramaste hasta la última gota de sangre por la cual hoy somos limpios y sanos, Tú resucitaste y venciste a la muerte para darnos vida eterna. Escucha nuestra oración, ten piedad de los enfermos. En este momento te pedimos que pases tus manos sanadoras sobre las personas que necesitan sanidad en su cuerpo y en su alma. Hoy mi oración es por todos los enfermos. Te pido Señor que los reconfortes con tu poder, que levantes sus ánimos y les permitas seguir fortaleciendo su fe en medio de la adversidad. Tú que nos concedes vida abundante y que eres el médico por excelencia de los enfermos, Tú que eres el buen pastor de ovejas y cuidas tu ganado, te imploro que bajes del cielo y derrames sanidad sobre todos los que padecen alguna enfermedad. Padre amado, te doy gracias por todo lo que me has dado. Sé que tienes un propósito para mí y que cada día está entrelazado para un propósito. Hoy venimos ante ti pidiendo salud y sanidad sobre nuestros cuerpos, pidiendo de tus fuerzas y tu energía para poder estar sanos y fuertes. Amado Dios, gracias por tu palabra, porque a través de ellas podemos seguir tu camino. Gracias porque tu palabra da vida a nuestras almas y a nuestras mentes cansadas. Gracias por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pagando con su vida para que seamos salvos y podamos tener acceso a nuestro Padre Celestial mediante la oración y las escrituras. Perdónanos por fallarte a diario, por descuidar lo que nos has confiado. Danos la fuerza para mantener nuestra fe intacta en tu gracia y en tu poder. Padre, tú sabes que a veces los pequeños pensamientos y decisiones diarias nos llevan a una espiral repentina de mala salud. Ilumínanos y guíanos a través de tu palabra. Deja que nuestros corazones sean más obedientes y más puros por ti cada día. Padre amado, sabemos que trabajas todas las cosas para nuestro bien, pero en esos momentos de dolor y sufrimiento crónicos, danos las fuerzas para enfrentarlo, la sabiduría para asimilarlo y la voluntad para superarlo. Señor mío, que tu palabra dice que todo lo que sea pedido a nuestro Padre en tu nombre no será otorgado. Por eso hoy te pido, ten piedad de tus siervos y sana sus cuerpos. Llénalos de bendiciones y no nos desampares. Padre, acudo ante ti con toda humildad y lleno de fe para que seas tú nuestra fortaleza en la lucha contra la enfermedad. Echa de nuestras vidas todo dolor y sufrimiento que quiera apoderarse de nosotros y alterar nuestra salud. Nos declaramos sanos, renovados y bendecidos por el poder de tu amor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén y Amén. El poder de Dios es extraordinario. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita, su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan, su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan, su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte. Él me ayudará. Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruía todas con la autoridad del Señor. Así fue, me rodearon y me atacaron, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas. Se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruía todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor, y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerda sobre su altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Amén. Cierto día, un maestro a punto de culminar su legado en esta tierra, le escribió una carta a su discípulo diciendo, Querido alumno, ya casi se acerca mi partida. Por eso es necesario que te escriba estas palabras. Siento que antes de irme necesito dar una última lección. Recuerda que para ser feliz, no importa lo que el mundo te ofrezca, sino lo que tú puedas ofrecer. Porque todo lo que se da regresa y ante los ojos del Señor solo valen las buenas obras. Al final, no te llevarás lo que has guardado. Solo se irá contigo lo que has hecho en favor de los demás. Es decir, lo que has dado. Nunca te quejes. La vida no es tan fácil. Camino sin piedra no es camino. No te compares con nadie. Mídete contigo mismo. Es la única manera segura de avanzar. Ningún ser es infalible. Acepta tus errores. Los ajenos no justifican los tuyos. Pide que te disculpe y corrígete. La humildad es una virtud maravillosa. Casi inalcanzable, pero no imposible. Querido, con los años aprenderás que son los atajos los que alargan más el camino. Que la ruta más rápida y segura es la que ya conoces. Que nada es gratis en la vida. Que todo debes ganártelo o merecerlo. Que ser útil es mejor que ser importante. Aprende a dominar tus iras. Sé tolerante. Jamás agredas a alguien físicamente por más alterado que estés. No olvides lo que dijo el poeta. El golpe daña más al que lo da que al que lo recibe. Estira la mano solo para dar o ayudar. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Quiere a tus parientes y amigos con todos sus defectos. O correrás el riesgo de quedarte solo. Porque el ser perfecto no existe. Acostúmbrate a escuchar. Los consejos no se discuten, se agradecen. Recuerda que la belleza es fugaz. Que el poder es circunstancial y que la riqueza es solo un adjetivo. Que al fin de cuentas, solo es tuyo lo que llevas por dentro. Que por más dinero que tengas, no serás mejor. No sabrás más ni serás más bueno. Ni siquiera podrás comer o dormir más que cualquier mendigo. En todos los actos de tu vida, trata de ser justo. Piensa en los demás. Deja que tu corazón cumpla con su deber. Su destino es querer. Para eso lo hizo Dios. Por lo menos, eso pensamos los maestros. Aprende a valorar el amor que te dan. Aunque sea poco. Tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte. No todos tenemos la misma capacidad de sentir y de dar. Dichoso tú si puedes hacer feliz al ser que amas. Cada vez que sientas ternura por los tuyos, no te contengas. Todos tenemos una necesidad increíble de cariño. Sea cual fuere tu edad, ten tus cosas en orden. El Señor puede llamarte a cuentas en cualquier momento. La vida es tan corta que no debemos perder el tiempo odiando a quienes pudiéramos amar. Quieranse mucho, ahora que pueden hacerlo. Ahora que están presentes, ahora que es físicamente posible. Recuerda hijo, que mañana, si no los aparta la vida, lo hará la muerte. Ojalá que estas líneas te ayuden a vivir mejor. Amado Dios Todopoderoso, hoy reconozco que tu poder es inigualable. Aunque el enemigo se levante con planes de mal en contra de mí, nunca prosperará, pues tú ya lo venciste. Tu mano protectora está siempre sobre mi vida y nunca me desamparas. Hoy tomo para mi vida tus promesas. Hoy reclamo tu bendición y me visto con el manto de tu gracia. Declaro el gobierno del cielo sobre mi vida, sobre mi entorno, sobre mis circunstancias. Sé que habrá oposición, pues el enemigo no quiere que tus planes se materialicen acá en la tierra. Pero yo sigo firme y estoy dispuesto a pelear la buena batalla. Hoy me paro en la primera fila del escuadrón de los ejércitos del Dios viviente. Dispuesto a llevar tu palabra, dispuesto a cumplir con lo que me has encomendado, dispuesto a servir a quien lo necesite, dispuesto a poner mis manos sobre el arado para llevar a cabo tu obra, mi Jesús. Sé que no va a ser fácil, pues sé que el enemigo siempre querrá ver mi caída. Pero me aferro a tu palabra y estoy seguro, pues en ella me dices que me darás como herencia a las naciones y que siempre irás delante de mí para que mi pie no tropiece en piedra. Tu palabra me dice que tú irás delante de mí como poderoso gigante, abriendo caminos. Tu palabra dice en Isaías 45, 2 y 3. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hoy reclamo sobre mi vida esta palabra y la sello en las tablas de mi corazón para nunca fluctuar cuando esté frente a mi enemigo. Hoy recobro fuerzas y me visto con la armadura de Jesucristo para pelear la buena batalla por ti, mi Jesús. Porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hoy pelearé por tu causa y por lo que quieres hacer en mi vida. Hoy confío en ti más que nunca y declaro que tu protección y tu providencia nunca se apartará de mi vida. Sé que en ti soy más que vencedor. Sé que me tienes para lugares de privilegio, lugares de honra y de renombre sobre mis enemigos. Tú eres mi fortaleza firme y haces perfecto mi camino. Gracias mi Jesús por recordarme lo valioso que soy para ti. Gracias por recordarme que tú nunca fallas a tus promesas y que sin importar qué haga o a dónde vaya, tú siempre estarás conmigo. Hoy confío en ti y me siento seguro pues tu palabra dice que tú bendices a los que en ti confían. Mi confianza está puesta en ti mi Dios, mi mirada está puesta en ti mi amado, pues tus palabras de aliento me dan la vida, me hacen creer que la buena obra que empezaste en mí, la perfeccionarás y la terminarás. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Cierto día, un reconocido periodista, famoso por su sagacidad y entrega a su profesión, tuvo un accidente y quedó en estado de coma. En medio de ese estado, Dios en el espíritu le reveló su condición de estar postrado en una cama y el periodista no dudó en decirle. Señor, entiendo que estoy en un estado crítico, no sé si muera o me recupere, así que quisiera aprovechar este momento en que estamos solo los dos para hacer mi última entrevista. ¿Podrías concedérmela? Dios sonriendo le dijo, la llama de la pasión por tu trabajo arde aún en tu lecho de muerte, así que sí, puedes preguntarme lo que sea. El periodista sin dudarlo le dijo, no es nada acerca de los misterios del mundo ni preguntas sin respuesta, simplemente quisiera saber, ¿qué es lo que más te sorprende de los hombres de la humanidad que creaste? Y Dios, bajando su mirada, le respondió, que se aburren de ser niños, viven apurados por crecer y luego suspiran por poder regresar a ser niños. Que primero pierden su salud para tener dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud. Que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si nunca hubieran vivido. Y pensar que yo, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, dejó de hablar. Sus manos tomaron fuertemente las del periodista y los dos permanecieron en silencio. Después de un instante, el periodista dijo suavemente, Señor, ¿puedo preguntarte algo más? Y Dios no respondió con palabras sino con una tierna mirada. Entonces el periodista le dijo, si me dieras la oportunidad de poder volver a mi realidad y recuperarme de este accidente y contar esta maravillosa experiencia, ¿qué te gustaría que yo le dijera a tus hijos? Entonces el Señor respondió, Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame, lo que sí pueden hacer es dejarse amar. Que aprendan que toma años construir la confianza y que con solo segundos pueden arruinar todo lo que han construido. Que aprendan que lo más valioso no es lo que tienen en la vida, sino a quien tienen, a las personas que los rodean. Que aprendan que bastan unos pocos segundos para producir heridas en las personas que amamos, que tardarán años en sanar. Que aprendan que de lo que siembran, cosechan. Si siembran chismes, cosecharán intrigas. Si siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser feliz con lo que tienen. Que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Que aprendan que la palabra amor, aunque pueda tener muchos significados, pierde valor cuando es usada en exceso. Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. Que aprendan que así como hay una realidad material, también hay una realidad espiritual y que en el cielo hay una morada esperando por cada uno de ellos. Que aprendan y que de una vez entiendan que nunca harán nada tan bueno para que yo los ame más, ni nada tan malo para que yo los deje de amar, porque mi amor por ellos nunca dejará de ser. Ya conoces el desenlace de esta historia. Por eso hoy estás escuchando las palabras de aquella entrevista. Así que grablas en las tablas de tu corazón y nunca te olvides de esto. Dios nunca te dejará de amar. Amado hijo, si estás viendo este video y escuchando estas palabras, es porque yo planeé este momento para decirte lo siguiente. Yo te conozco mejor que nadie. Tú eres mi hijo. Yo conozco tus alegrías, tus tristezas y tus preocupaciones. Yo quiero que tu vida esté llena de paz y de bienestar. Por eso, hoy quiero entregarte este mensaje de ánimo, fuerza y esperanza. Desde hace algunos días, he visto tus pensamientos, te he visto meditar e incluso te vi llorar. Desahógate, si así lo consideras necesario. Pero recuerda que después de toda tempestad, siempre llega la calma y aquello que hoy parece una gran prueba, muy pronto habrá de convertirse en tu más grande bendición. No quiero que sientas soledad ni tristeza. Voy a hacer todo lo posible para verte sonreír y colmar tu vida de bendiciones, propósito y bienestar. Es muy probable que hayan personas y enemigos con malas intenciones, que con sus acciones y palabras han causado mucho daño y han llenado tu mente y corazón de cosas negativas que tú sabes que no son ciertas. Por favor, reconoce tu valor. No te dejes afectar por las palabras que no provienen de mí. Tú eres mi más grande creación. Eres valioso y hay un propósito para el cual fuiste creado. Por favor, resiste frente a la adversidad. Levántate cada día con el compromiso de dar lo mejor de ti y libra tus batallas con fe y determinación. Y si por algún motivo llegaras a tropezar, levántate nuevamente y sigue luchando. Recuerda que yo siempre estaré contigo, tomándote de la mano y acompañándote en todo momento. Recuerda que los milagros más grandes suceden en la vida de aquellos que no se rinden ante las dificultades y trabajan siempre con voluntad y compromiso. Amado hijo, no importa lo que hoy estés viviendo, no importa si atraviesas momentos difíciles, deja hoy todo en mis manos y confía, porque yo estaré derrumbando barreras, construyendo caminos y colmando tu vida de paz, triunfo, salud, bienestar y abundancia. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel que te pongo nombre. Confía, los mejores días de tu vida están a punto de llegar. Dios ha visto tu vida y tus tristezas, y Él te entrega hoy palabras de fuerza, esperanza y ánimo para ti. Acepta este hermoso mensaje del Señor y permite que tu vida se llene de ilusión, paz, prosperidad y bienestar. Para la persona que está viendo este video o leyendo este mensaje, Dios prosperará tu vida enormemente. Créeme, ya lo hizo conmigo y si lo hizo en mi vida, puede hacerlo en la vida de cualquiera que decida creerle y depositar su fe en Él. Da lo mejor de ti, sé obediente a sus mandamientos, camina sobre las promesas que Él nos ha entregado en su palabra, confía y comparte este bello mensaje, para que estas palabras de aliento y bendición lleguen a más y más personas alrededor del mundo. Bendiciones. ¡Qué poderosa alabanza, oh Dios! Te pertenece en Sion, cumpliremos los votos que te hemos hecho. Porque tú respondes a nuestras oraciones, todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abrumen, tú los perdonas todos. ¡Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios! ¡Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo! Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. ¡Oh Dios, nuestro Salvador! Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegría. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de grano porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha. Hasta los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con grano. Todos gritan y cantan de alegría. Amén. Este maravilloso salmo nos expresa la generosidad y el amor de Dios hacia nosotros a través de la naturaleza. Por eso, démosle gracias a través de la siguiente oración. Amado Dios, gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros a través de la naturaleza. Hoy honramos y bendecimos tu nombre por todo lo que nos has regalado, por todas tus maravillas y por tus innumerables bendiciones. Hoy decidimos, elegimos y queremos hacer tu voluntad siempre por amor y obediencia a tu nombre. Cúbrenos con tu gracia y conduce nuestros pasos hacia la eternidad. Permite que busquemos en tu palabra el camino a seguir y que lo sigamos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si estás pasando por momentos difíciles y la preocupación ha embargado tu vida, quiero que escuches el siguiente mensaje que traerá paz y tranquilidad a tu mente y corazón. Hoy Dios quiere decirte lo siguiente Amado hijo, en la vida hay días buenos y días malos. Días donde todo te saldrá bien, pero también días donde tendrás que enfrentar múltiples dificultades que te robarán la paz y la tranquilidad. Quizás hoy esté muy preocupado por alguna situación en especial y por eso quiero recordarte que te amo y que estaré siempre a tu lado cuidando de ti y guiando tus pasos hacia los más bellos destinos. Es posible que hoy estés atravesando por múltiples preocupaciones, pero por favor confía en mí, pues mis planes son perfectos y si hoy estás en medio de una gran dificultad es porque desde ahí vas a florecer y alcanzar grandes bendiciones. Recuerda lo que dice mi palabra, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, yo soy fiel a mi palabra así que no tienes de qué preocuparte. Esfuérzate por dar a cada instante lo mejor de ti y no permitas que las cargas innecesarias te impidan avanzar. Libera tu vida del peso, del rencor, de los recuerdos tristes del pasado, de las malas compañías y no te distraigas del camino que he trazado para ti, pues yo te he creado con cientos de talentos que te permitirán salir victorioso frente a cualquier situación. No dejes que la desilusión se apodere de tu vida y si sientes que tu cuerpo está cansado, reposa en mí, pues yo seré campo de verdes prados y agua viva de renuevo y bendición. Venid a mí si estás trabajado y cargado que yo te haré descansar. Quiero recordarte que aunque los problemas parezcan imposibles de solucionar, por favor no pierdas tu fe y confía, pues en las más grandes pruebas es donde suceden los más grandes milagros. Sigue trabajando con determinación y arando tus campos con diligencia, pues la semilla que siembras hoy será tu abundante cosecha de mañana. Yo soy el Señor tu Dios y conozco tu vida, tus anhelos, tus necesidades y en mí encontrarás fortaleza para salir adelante. Por favor, ya no mires más al pasado, deja de mirar las puertas que se cerraron y empieza a mirar las puertas que estoy abriendo para tu bendición. Procura dar cada día lo mejor de ti, pues los tiempos buenos están a punto de empezar. Deja las preocupaciones a un lado que preocuparte no solucionará nada. Confía en mí, en mi poder y en mi soberanía sobre todas las cosas. Recuerda que los planes que tengo para ti son mejores que los tuyos y que siempre serán planes de bien y no de mal. Descansa en mí, hijo mío. No des cabida a la preocupación, pues yo soy quien pelea por ti. Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüencen. Sálvame y rescátame porque tú haces lo que es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Sé tú mi roca de seguridad donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresores. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchos porque tú has sido mi fuerza y mi protección. Por eso nunca puedo dejar de alabarte. Todo el día declaro tu gloria. Y ahora en mi vejez, no me hagas a un lado. No me abandones cuando me faltan las fuerzas, pues mis enemigos murmuran contra mí y juntos confabulan matarme. Dicen, Dios lo ha abandonado. Vayamos y agarrémoslo porque ahora nadie lo ayudará. Oh Dios, no te quedes lejos. Dios mío, por favor, apresúrate a ayudarme. Trae deshonra y destrucción a los que me acusan. Humilla y avergüenza a los que quieren hacerme daño. Seguiré con la esperanza de tu ayuda. Te alabaré más y más. A todos les hablaré de tu justicia. Todo el día proclamaré tu poder salvador. Aunque no tengo facilidad de palabras, alabaré tus obras poderosas, oh Señor soberano, y les contaré a todos que sólo tú eres justo. Oh Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia, y yo siempre les cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios. Permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación. Tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas. Oh mi Dios, te cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todos los que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. Amén. Seguramente has escuchado muchas veces esta frase, o si eres hombre, quizá la hayas pronunciado un par de veces. Cierto día, un hombre estaba conversando con un psicólogo y este le preguntó, ¿qué haces para ganarte la vida? A lo que el hombre respondió, trabajo como contador en un banco. Y su esposa preguntó al psicólogo, ¿en qué trabaja? Ella no trabaja, respondió el hombre. Ella es ama de casa, prepara la comida, está pendiente de los niños y todo eso. Oh, entiendo, dijo el psicólogo. ¿Y a qué hora por lo general se despierta su esposa? Ella se despierta temprano porque tiene que preparar el desayuno, luego alistar a los niños para la escuela. Es buena ama de casa, se asegura que los niños estén bien vestidos y peinados, si se cepillaron los dientes y si llevan todos los útiles escolares. ¿Y cómo van sus hijos a la escuela? Preguntó el psicólogo. Mi esposa lo lleva. Vivimos a unas cuantas cuadras de la escuela y como ella no trabaja, ella se encarga de eso. ¿Qué hace tu esposa después de dejar a los chicos en la escuela? Por lo general siempre regresa a casa y empieza a hacer el almuerzo. Resuelve algunas vueltas como pagar facturas, ir al supermercado. Cuando ya está en la casa debe tener a tiempo el almuerzo, sirve la mesa, ordena la cocina y luego se encarga de la lavandería y limpieza de la casa. Ya sabes, porque ella no tiene trabajo. Entonces el psicólogo le preguntó, en las noches después de salir de tu trabajo, ¿qué haces? Descanso, exclamó el hombre. Por supuesto que descanso, estoy cansado de trabajar todo el día en el banco. Entonces cuando llego a mi casa, ceno, me cambio de ropa y miro televisión un rato antes de irme a dormir. ¿Y tu esposa? Ella nos prepara la comida, lava los platos y limpia la cocina y ordena una vez más la casa. Después prepara a los niños para dormir, les lee un cuento y se asegura que se duerman a tiempo. Ya sabes, porque ella no trabaja. Esta es la rutina diaria de muchas mujeres en todo el mundo, las cuales empieza desde muy temprano en la mañana y continúa hasta altas horas de la noche. Y aún así, muchas personas, incluso sus mismos esposos, dicen que ellas no trabajan. Ser ama de casa no tiene diplomas, pero cumple un papel clave en la vida familiar. Disfruta y aprecia a tu esposa, a tu madre, abuela, tía, hermana e hija, porque su sacrificio es invaluable. Un ama de casa es mucho más que un trabajo. Es ser esposa del hogar 24 horas diarias, ser madre, mujer, hija, ser el despertador, el cocinero, la criada, ser la maestra, el camarero, ser la niñera, la enfermera, consejera, y no tiene vacaciones ni descanso. Este es un mensaje dedicado a todas las mujeres que dan su vida por el bienestar de sus familias. Bendiciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre amado, gracias por todas tus bendiciones sobre mi vida. Hoy te pido perdón porque soy consciente que te fallo a diario y que en ocasiones incluso he ofendido tu nombre al no valorar todo lo que haces por mí. Gracias, Señor, porque tus oídos siempre están atentos a mis oraciones. Yo sé que no te son indiferentes mis peticiones, pues antes de que eleve mi oración, tú ya conoces mi necesidad. Gracias por cuidarme. En ti me encuentro seguro y bajo tu abrigo encuentro protección y tranquilidad. Te pido por favor que tu reino venga y se manifieste en mi vida, mi casa, mi trabajo, mi barrio, mi ciudad, mi país y sobre toda la tierra. Que se haga tu voluntad en toda la tierra, así como se hace en el cielo. Dios mío, te pido que tu luz ilumine mis pasos a todo lugar donde yo vaya. Que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos para extender tu reino. Que sea un embajador digno de ser llamado cristiano. Señor, que no me avergüenzo del evangelio, ya que es poder de Dios para salvar a los perdidos. Ayúdame, Señor, a ayudar a las personas que están en dificultades. Dame la capacidad para mostrarles tu reino y guiarlos por la senda de la justicia divina. Señor, que mi corazón sienta amor por los perdidos y por las personas que están afrontando necesidades. Dame un corazón sensible y generoso para con ellos. Reconozco que eres mi proveedor, que todos los días me das el pan necesario, que tienes cuidado de mí y esto lo haces para crear dependencia hacia ti. Pues sabemos que separado de ti, nada podemos hacer. Gracias a tu gran amor, hoy reconozco que nunca me ha faltado nada y que tu palabra promete que si sigo firme y confiando en ti, tendré la certeza de que mis futuras generaciones vivirán llenas de bendiciones especiales y nunca mendigarán el pan, ya que tú eres fiel en todo lo que prometes. Ayúdame Señor a perdonar a todos aquellos que me han ofendido. Entiendo que si perdono las ofensas a mis semejantes, de seguro tú perdonarás mis ofensas. No permitas que me vea expuesto a la tentación y si ésta llega, dame el valor para vencerla. Dios mío, te pido que rodees mi vida con tu presencia y que me libres de todo mal. Líbrame Señor de enfermedades, de calamidades y haz un vallado alrededor de mí, de modo que el enemigo no pueda tocar mi vida ni la vida de mi familia. Disipa de mí todo mal y lléname del bien que sólo proviene de ti, Señor. Mi esperanza y mi paz está en ti. Tú eres mi refugio, mi Señor y mi Salvador. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. No temas, Dios está contigo. Dios te dice, yo soy el que te creó, soy yo el que te formó. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, santo, tu Salvador. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Olviden ya las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Yo avanzaré delante de ti y convertiré los montes en llanuras. Romperé los portones de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios. Eres mi elegido y mi fiel servidor. Por amor a ti y aunque tú no me conocías, yo te llamé por tu nombre y te di el título de rey. Yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Tú no me conocías, pero yo te preparé para la lucha, para que todo el mundo supiera que yo soy el único Dios. Yo he creado la luz y la oscuridad. Ordené el cosmos. Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué maravillosa palabra. Ese es el Dios que está contigo. Es el Dios que te acompaña y te acompañará siempre. Es el Dios que te protege y te cuida y te dirige en cada paso que das. Señor, en verdad no puedo hacer más que postrarme y adorarte con toda la fuerza de mi corazón. No logro comprender tanto amor por mí, pero humildemente me someto a ti para que seas el Señor de mi vida. Te pido, Señor, tu protección a lo largo de este día. Protégeme de todo daño, de todo mal, de todo peligro. Ve delante de mí, a izquierda y derecha de mí, y detrás de mí. Ordena mis pasos a lo largo de este día para que sea digno de tu llamado. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Cierto día, un niño le preguntó a su padre, Papi, ¿qué significa ser pobre? El padre de este niño era un empresario muy adinerado y queriendo que su hijo supiera lo que es ser pobre. Se lo llevó para que pasara un par de días en la montaña con una familia campesina muy modesta. El padre le dijo, Hijo, estarás aquí unos días y te darás cuenta por ti mismo qué es ser pobre. El padre acordó con esta familia que tratasen a su hijo como cualquiera de ellos, sin beneficios ni privilegios, puesto que el chico estaba ahí con un propósito que marcaría su vida. Pasados tres días, el padre volvió a recoger a su hijo, agradeció a la familia por haber cuidado de él y le dio una buena cantidad de dinero como agradecimiento con ellos. En el automóvil, de regreso a casa, el padre preguntó a su hijo. Y bien, Hijo, ¿qué te pareció la experiencia? Buena, contestó el hijo con la mirada puesta en el horizonte. Me alegro, respondió el padre. Entonces se logró el objetivo. ¿Y qué aprendiste? El chico siguió mirando al horizonte y no respondió nada. Insistió el padre, ¿qué aprendiste, hijo? El hijo contestó, que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro, además de muchas más mascotas corriendo por toda la casa. Que nosotros tenemos una pequeña piscina y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina con muchos pozos. Que nosotros tenemos reflectores para alumbrar nuestro jardín mientras que ellos se alumbran con la luz de las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca del vecino y el de ellos llega al horizonte. Que nosotros compramos nuestra comida, ellos mismos la siembran y cosechan, pueden comer frutas cuando quieren solo decir y tomar las del árbol. Que nosotros oímos CDs, ellos escuchan una perpetua sinfonía de aves, ranas, grillos, ovejas y otros animalitos. Nosotros cocinamos en hornos microondas, ellos todo lo que comen tienen ese sabor del fogón de leña. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro con alarmas y cámaras de seguridad. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al celular viendo Facebook o la televisión. ellos en cambio están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del campo, a los animales y a su familia. El padre estaba impactado por la profundidad de su hijo. Estaba totalmente atónito y no pudo responder nada. Entonces, el hijo terminó. Gracias papá, por haberme enseñado lo pobres que somos nosotros y lo ricos que son ellos. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis labios y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulse de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Restaure en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sion con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Padre amado, me arrepiento de haberte ofendido siendo consciente del mal que hacía, pero también cuando te ofendía sin darme cuenta, lastimándome a mí mismo y a otras personas. En tu presencia, Señor, hoy reconozco que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por lo cual te pido perdón por lo que he hecho y por lo que he dejado de hacer. Me pongo frente a ti y te pido la gracia de un corazón profundamente arrepentido, con la esperanza de ser transformado por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amado Padre Celestial, tú más que nadie sabes por todo lo que he tenido que pasar, todas las situaciones de mi vida en las que me he sentido solo y desamparado, todas esas épocas de mi vida en las que me sentí solo contra el mundo, sin visión y esperanza a causa de todo lo que me pasaba. Hoy, a través de tu palabra, me recuerdas que nunca he estado solo. Perdóname si alguna vez he renegado contra ti, contra tu voluntad contra tus tiempos que son perfectos. Tal vez hoy esté pasando por un momento difícil o por una tormenta en la que digas Dios me abandonó. Definitivamente en esto estoy solo, pues no veo claridad en este valle oscuro y no tengo ninguna respuesta. Hoy, Dios me dice que te diga no estás solo, yo estoy contigo, yo velo por ti, yo nunca permitiré que soportes más de lo que puedas llegar a aguantar. Tranquilo, la tormenta ya pasará. Recuerda que nunca se ve tan oscuro como cuando está a punto de amanecer. Mis ojos nunca se han apartado de ti, yo velo por ti a la diestra de mi padre. Eres importante para mí y no permitiré que nada te haga pensar lo contrario. Solo sé fuerte y valiente, mantén tu mirada puesta en mí. Aunque el viento sople y la tormenta parezca incontrolable, yo sí estoy contigo en tu barca, no tienes por qué temer. Yo soy todopoderoso y nada se escapa de mi mano, una vez más te lo repito. Nunca has estado solo y nunca lo vas a estar porque yo siempre estaré contigo, te dice el Señor. La palabra de Dios dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nunca has peleado solo, nunca has caminado solo, nunca dependió solo de ti. El Rey del Universo estaba orando y velando ante el Padre por ti. Hoy quiero que te grabes estas palabras en tu corazón y nunca las olvides. Cuando estés enfrentando una dificultad o estés en medio de una tormenta, esa tormenta que todavía no termina, en medio de tu crisis financiera, de tu crisis sentimental o lo que sea por lo que puedas estar pasando, quiero decirte esto de parte de Dios. El Señor no solo intercede por ti, sino que de pie está velando por ti, observándote, mirándote fijamente para decirte, yo estoy contigo, vas a salir de esta tormenta, nunca te he dejado solo, he dejado que el proceso te forme, moldee tu carácter y fortalezca tu fe. Vienen tiempos mejores, te lo puedo asegurar, llegará el día en que no encontrarás la manera de agradecer todas las bendiciones que Dios derramará sobre tu vida. Solo confía en Dios, Él siempre ha estado a tu lado y nunca te ha dejado solo. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste. Pues has juzgado a mi favor, desde tu trono juzgaste con imparcialidad. Reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados, borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas, las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Pero el Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. El Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos, pues el vengador de los que son asesinados cuida de los indefensos, no pasa por alto el clamor de los que sufren. Señor, ten misericordia de mí, mira cómo me atormentan mis enemigos, arrebátame de las garras de la muerte, sálvame para que te alabe públicamente en las puertas de Jerusalén para que me alegre porque me has rescatado. Las naciones han caído en el hoyo que cavaron para otros. Sus propios pies quedaron atrapados en la trampa que tendieron. Al Señor lo conocen por su justicia. Los malvados son presos de sus propias acciones. Los malvados descenderán a la tumba. Este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Pero aquellos que pasen necesidad no quedarán olvidados para siempre. Las esperanzas del pobre no siempre serán aplastadas. Levántate, oh Señor, no permitas que simples mortales te desafíen. Juzga a las naciones. Haz que tiemblen de miedo, oh Señor, que las naciones sepan que no son más que seres humanos. Amén. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Hoy bendecimos y alabamos tu poderoso nombre. Gracias porque podemos confiar en tu justicia y por ser nuestro refugio. Hoy reclamamos las promesas que nos deja este hermoso salmo y postramos nuestro corazón ante ti. Damos gracias amado Dios por tu maravilloso espíritu. Te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amado Padre Celestial, en este momento mis manos se levantan y te rinden culto solo a ti, Padre mío. Mis rodillas se doblan y caen rendidas ante ti porque reconozco que solo tú eres mi Dios. En este momento te alabo con mi corazón y en silencio busco tu compasión. Tú vives en mí y en todo lo que soy. Tú eres mi fuente y mi luz. Tú, tú eres mi gran protector y salvador. Tú eres la estrella que ilumina mi vida. Tú eres la palabra verdadera. Tú eres mi vida, mi luz y mi camino. Padre Santo, permíteme avanzar hacia ti. Aleja de mí todo lo que no te agrada. Apártame de las tentaciones y del gusto por lo terrenal. Te pido que tu amor prevalezca en mi corazón y sea notorio en mi actuar y en mi forma de vivir. Ven a calmar mis preocupaciones. Ven y haz que florezcan en mí todos tus dones. Que sea ejemplo para mis amigos y familiares. Que mi palabra sea tu palabra. Que mis pensamientos sean los tuyos y mi voluntad sea toda tuya. Dios mío, contigo me siento fuerte. Contigo siento paz. Por eso hoy canto alabanzas y doy gloria a ti, mi amado Señor. Te pido que derrames tu preciosa sangre sobre mí, Señor Jesús. Sella con tu sangre divina cualquier espacio que queda libre por donde pueda colarse la maldad. Amado Dios, te pido que tu sangre recorra cada espacio de mi ser. que bendigas e ilumines con tu divina presencia mi vida y la vida de toda mi familia. Te pido por favor que cada petición que te hago se cumpla en mi vida milagrosamente para poder dar testimonio de tu infinito poder. Dios mío, aleja de mi cuerpo, mi mente y mi espíritu cualquier mal pensamiento que quiera plantarse en mi mente. estoy seguro que tú me escuchas y me ayudas a cada instante. Por eso te amo y te adoro mi Señor. Tú derramaste tu sangre por el perdón de mis pecados y estoy infinitamente agradecido por eso. Cúbreme con tus alas, auxíliame, protégeme y ayúdame en todo momento. Asísteme en medio de la dificultad, conduce mis pasos y direcciona mi vida, pues sólo tú eres mi Señor y mi Salvador. Tú eres el dueño de mi vida. Te pido que cada día aumente más y más mi confianza y mi fe en ti. Que la dicha y la salud siempre estén presentes en todos los que me rodean. Que la prosperidad y la abundancia cubran mi casa. Que la riqueza y las bendiciones nos alcancen. Que sean como abundantes ríos que nunca menguan. Te pido por favor amado Dios que la felicidad, el amor y la armonía estén siempre presentes en mi hogar y en mi familia. Que tu Espíritu Santo descienda y more en medio de nosotros. Gracias por escucharme amado Dios. Gracias por estar atento a mi oración. Gracias por darme la confianza y la seguridad de poder acercarme ante ti a pedirte todas estas cosas. gracias mi Señor porque estoy seguro que darás respuesta a mi oración y que tu respuesta no tardará en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré que todos los indefensos cobren ánimo. vengan hablemos de la grandeza del Señor exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiante de alegría ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno que alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Vengan hijos míos y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces reflena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Borrará todo el recuerdo de ellos de la faz de la tierra. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los despí tu destrozado. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. Sin duda la calamidad destruirá a los perversos y los que odian a los justos serán castigados. Pero el Señor redimirá a los que le sirven. Ninguno que se refugie en Él será condenado. Amén. Dios mío qué bueno eres para los que en ti confían y en tu corazón se refugian. Gracias por esta maravillosa palabra que nos regalaste a través de este hermoso salmo. En tus hermosas manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero recordarte que Dios tiene el control de todo. Él nos promete en su palabra que siempre estará con nosotros. Nunca nos dejará solos ni nos abandonará. Confía en el Señor porque Él es fiel y sus promesas son verdaderas. Permanece en su palabra y disfrutarás de todas sus bendiciones. Poner a Dios al control de nuestras vidas siempre será la mejor decisión que podamos tomar. Deja ir tus preocupaciones y entonces entenderás que Dios es la única garantía eterna de alegría paz y felicidad. Amado Dios hoy confesamos nuestra necesidad de ti. Necesitamos tu sanidad tu liberación y tu gracia sobre nuestras vidas. Necesitamos depositar toda nuestra confianza y esperanza en ti. Perdónanos por querer tomar el control de las cosas según nuestro parecer. Perdónanos por arreglar las situaciones por nuestra cuenta. Perdónanos por buscar en otros rumbos y direcciones la verdad que sólo tú tienes. Dios mío sólo tú me puedes entender. Tú sabes el dolor y las cargas que he tenido que afrontar. Tú conoces mi dolor y mis preocupaciones. Por favor cúbreme con tu amor y con tu gracia toma el control de mi vida porque en mis fuerzas no puedo. Estoy cansado de intentar hacer todo en mis fuerzas y fracasar. Sé perfectamente que todo ocurre por una razón y que todas las situaciones que enfrenten la vida traen consigo un propósito. Pero prefiero que seas tú quien tenga el control. Tu palabra dice echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo. Tú eres capaz de hacer mucho más de lo que yo jamás pueda imaginar. Gracias por tu gran poder que actúa sobre mi vida oh Señor gracias porque tu amor disipa mi preocupación y mi sufrimiento hoy te presento todas mis necesidades y las preocupaciones que tengo gracias Señor porque en ti encuentro un gran consuelo al saber que tienes el control de todas las cosas sin importar lo complejas que parezcan ayúdame a mantener mi mirada fija en ti que cuando me vea enfrentado a las tormentas de la vida tenga la fuerza suficiente para permanecer aferrado a tu palabra a tus promesas y a tus amorosos brazos Padre amado hoy descanso de mis cargas dejo en ti todas y cada una de mis preocupaciones todos mis temores con la seguridad de que tienes el control a partir de hoy dejo de aferrarme a las cosas en las que había creído tener el control y te entrego el trono de mi corazón solo a ti para que me guíes y me direcciones Padre que tu voluntad se haga realidad sobre mi vida en tu tiempo gracias por la maravillosa promesa de sostenerme cuidarme y protegerme mi corazón y mi mente hoy se llenan de tu paz una paz que sobrepasa todo entendimiento en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén y amén salmo capítulo 37 no te inquietes a causa de los malvados ni tengas envidia de los que hacen lo malo pues como la hierba pronto se desvanecen como las flores de la primavera pronto se marchitan confía en el Señor y haz el bien entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón entrega al Señor todo lo que haces confía en Él y Él te ayudará Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe no te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones ya no sigas enojado deja a un lado tu ira no pierdas los estribos que eso únicamente causa daño pues los perversos serán destruidos pero los que confían en el Señor poseerán la tierra pronto los perversos desaparecerán por más que los busques no los encontrarás los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad los malvados conspiran contra los justos les gruñen de manera desafiante pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca los perversos sacan sus espadas y ponen cuerdas a sus arcos para matar al pobre y al oprimido para masacrar a los que hacen lo correcto pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico pues la fuerza de los malvados será destrozada pero el Señor cuida a los justos día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre no serán avergonzados en tiempos difíciles tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre pero los perversos morirán los enemigos del Señor son como las flores del campo desaparecerán como el humo los perversos piden prestado y nunca pagan pero los justos dan con generosidad los bendecidos por el Señor poseerán la tierra pero aquellos a quienes Él maldice morirán el Señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida aunque tropiecen nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición aléjate del mal y haz el bien y vivirás en la tierra para siempre pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos los mantendrá a salvo para siempre pero los hijos de los perversos morirán los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre los justos ofrecen buenos consejos enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo han hecho suya la ley de Dios por eso nunca resbalarán de su camino los malvados esperan en emboscada a los justos en busca de una excusa para matarlos pero el Señor no permitirá que los perversos tengan éxito ni que los justos sean condenados cuando los lleven a juicio pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino Él te honrará al darte la tierra y verás destruidos a los perversos he visto gente malvada y despiadada florecer como árboles en tierra fértil pero cuando volví a mirar habían desaparecido aunque los busqué no pude encontrarlos miren a los que son buenos y honestos porque a los que aman la paz les espera un futuro maravilloso pero los rebeldes serán destruidos para ellos no hay futuro el Señor rescata a los justos Él es su fortaleza en tiempos de dificultad el Señor los ayuda los rescata de los malvados Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios mío tú eres quien nos fortalece tú eres quien nos da fuerzas para poder transitar en esta vida para poder responder correctamente ante los problemas y las adversidades separado de ti nada podemos hacer pero si estamos en ti todo lo podemos hacer porque para ti nada es imposible y tú eres quien nos da la ayuda y la fuerza necesaria para alcanzar nuestras metas Padre Santo hoy declaro que somos más que vencedores por medio de Jesucristo hoy me levanto en victoria y declaro que la bendición recae sobre mí levanto la bandera de victoria sobre mi dificultad sobre mi problema sobre la situación que estoy atravesando el enemigo no tiene ningún poder sobre mi vida ni la vida de mi familia pues rechazo en el nombre de Jesús toda obra de tinieblas hoy me visto con la armadura de Dios y declaro en fe que nada puede hacerme daño declaro que mis planes son planes que llegarán a feliz término que todos mis proyectos que todo lo que emprenda tiene la bendición de Dios hoy levanto esta oración al cielo creyendo que Dios bendice todo lo que estoy haciendo estoy convencido que tú mi Señor me darás las fuerzas necesarias para avanzar en el camino para seguir en pie de lucha ante el problema y la adversidad tu poder y tu presencia nunca se apartarán de mí puesto que tú me has prometido estar conmigo siempre derrama de tu fortaleza sobre mi vida oh Señor dame de tus fuerzas ayúdame cuando esté cansado direccióname cuando sienta que he perdido mi norte permanece conmigo dándome la certeza que aunque una situación parezca imposible de resolver sé que contigo todo lo puedo lograr todo lo puedo en Cristo que me fortalece declaro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarme de tu amor oh Dios declarar este versículo ha traído bendición prosperidad y solución para los problemas de muchas personas repítelo donde sea que te encuentres reclama esta promesa de Dios sobre tu vida haz que esta palabra sea una realidad repítelo declaralo confiésalo porque esta declaración es poderosísima y a través de ella a lo largo de los siglos millones y millones de creyentes han obtenido resultados sorprendentes al haber reclamado esta promesa sobre sus vidas recuérdalo siempre todo lo puedes en Cristo que te fortalece ánimo sigue adelante que si Dios está contigo no hay nada que no puedas lograr o alcanzar Él es quien te da las fuerzas Él es quien te ayuda y te direcciona hacia ese futuro maravilloso que tiene preparado para ti su palabra dice no temas porque yo soy tu Dios yo te daré fuerzas siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio en nada estéis intimidados por vuestro adversario el diablo gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén salmo 107 Dios nos libra de la aflicción den gracias al Señor porque Él es bueno su fiel amor perdura para siempre los ha rescatado el Señor entonces hablen con libertad cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos pues ha reunido a los desterrados de muchos países del oriente y del occidente del norte y del sur algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar con hambre y con sed estaban a punto de morir socorro Señor clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción los llevó directo a un lugar seguro a una ciudad donde pudieran vivir que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra presos del sufrimiento con cadenas de hierro se rebelaron contra las palabras de Dios se burlaron del consejo del altísimo por eso los doblegó con trabajo forzado cayeron y no hubo quien los ayudara socorro Señor clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra les rompió las cadenas que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos pues rompió las puertas de bronce de su prisión partió en dos los barrotes de hierro algunos fueron necios se rebelaron y sufrieron por sus pecados no podían ni pensar en comer y estaban a las puertas de la muerte socorro Señor clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción envió su palabra y los sanó los arrebató de las puertas de la muerte que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría sus gloriosos actos algunos se hicieron alamar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo también observaron el poder del Señor en acción sus impresionantes obras en los mares más profundos Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades los marineros se acobardaron de terror se tambaleaban y daban tumbos como borrachos no sabían qué más hacer socorro Señor clamaron en medio de su dificultad y el Señor los salvó de su aflicción calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y desierta convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades siembran los campos plantan viñedos y recogen cosechas abundantes cuánto los bendice allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión las dificultades y el dolor el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas lo justo verán estas cosas y se alegrarán mientras los perversos son bruscamente silenciados los sabios tomarán todo muy en serio verán en nuestra historia el fiel amor del Señor amén y amén el fiel amor Gracias por ver el video.